Una, dos, tres, grabando. Y pregunto al viento, a las letras, a los signos, háblenme del pueblo mapuche, de los tejedores, de los cazadores, de los que hicieron de la plata filigrana. ¿Dónde están los recolectores del piñón, alimento de la gente de los pinos? ¿Dónde fueron los habitantes de los bosques que hablaban el mapundungún, o lengua de la tierra? ¿Dónde están las tumbas repletas de cerámica, pintadas con líneas rojas y negras, sobre el blanco y adornadas de cobre? Mientras alguien encuentra la respuesta, me abrazo a las araucarias, y junto con ellas, espero que la nitidez del cielo mapuche me dé la respuesta.